Bueno, señor cónsul Christian Donatiu, yo le quiero pedir que usted sea nuestro vocero en cualquiera de los consulados en Estados Unidos, que la gente cada 15 días se reúna a escuchar su segmento y le cuente sus problemas y usted pueda darles el asesoramiento para que el consulado de su ciudad pueda ayudarles, porque llegamos a la Florida, a Texas, Arizona, Iowa, a muchas partes de Estados Unidos y pues creo que usted podría ser un buen puente para abrir esa comunicación y realmente esa ayuda que necesitamos. Y como usted lo decía el día de ayer cuando platicó conmigo, que estemos unidos, sobre todo ahora que vienen las elecciones y se escucha que habrá muchos problemas para nuestros paisanos. Le agradezco y estamos en contacto en 15 días, señor cónsul. Ya está, tenemos una cita cada 15 días, mi querido Eugenio Lucas, y como bien lo dices, es momento de unión, de jalar todos para el mismo barco, y yo estoy aquí justamente para hacerles ver que los consulados y particularmente acá personalmente vamos a generar entre todos que seamos una comunidad cercana, una comunidad humanitaria y una comunidad igualitaria. Te mando un fuerte abrazo y un saludo a toda tu audiencia que es vasta y gracias por este puente. Estamos en comunicación, mi querido Eugenio Lucas. Perfecto, nos escuchamos en 15 días para hablar acerca de las cuestiones del consulado y seguir hablando de muchas situaciones que, bueno, pues provocan a veces el personal en los consulados.